Nadie Nadie más que tú Nadie más que tú para enamorarme Nadie más que tú, nadie Nadie más que tú para ilusionarme Nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar De ese modo y eso lo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer De ese modo y eso lo consigues tú Nadie más que tú Ha de ser mi sueño Nadie más que tú Nadie más que tú Ha de ser mi dueño Nadie más que tú Deja los rencores y vuelve a mí Olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como los enamorados Amor Ámame 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 suavecito Ámame despacito Ámame como solo tú sabes amar Ámame 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 suavecito Ámame despacito Ámame como solo tú sabes amar Amar, ¿cómo tú sabes amar? Saboriaco Yo soy Sharon, la hechicera Nadie más que tú para enamorarme Nadie más que tú Nadie más que tú para ilusionarme Nadie más que tú Nadie me ha hecho suspirar de ese mozo Y eso lo consigues tú Nadie me ha hecho enloquecer de ese mozo Y eso lo consigues tú Nadie más que tú Haz de ser mi sueño Nadie más que tú Nadie más que tú Haz de ser mi dueño Nadie más que tú Deja los rencor así Vuelve a mí y olvidemos el pasado Y vivamos esta historia de amor Como desenamorador Amor Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame despacito Amame como solo tú sabes amar Amame, amame suavecito Amame, amame suavecito Amame, amame suavecito